¡Vuelve el Star Plus! Pasa libre para poder acceder a todo el contenido de la plataforma de streaming totalmente gratis y por tres días. Ojo, una promoción que es válida solo para Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. ¿Cómo inscribirse para poder acceder a este beneficio? Te cuento el paso a paso para que no te quede ninguna duda y también cómo cancelarla, porque una vez finalizada la oferta, si no lo haces, te generará un cobro. Y si te gusta esta plataforma, como mi canal de YouTube, les tengo un súper sorteo internacional para toda Latinoamérica, ya que quiero consentir a dos de ustedes por nueve meses de Star Plus gratis, así que no se me vayan, quédense hasta el final. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. ¡Hola, hola mis queridísimos! ¡Qué rico tenerlos por aquí nuevamente! Voy a explicarles rápidamente entonces cómo funciona este pase. Se podrá disfrutar de todo el contenido de entretenimiento general y deportes de Star Plus, es decir, eventos deportivos de ESPN en vivo, estrenos de películas, clásicos, sagas, series exclusivas, comedias animadas y producciones originales. ¡Importante! Esta promoción no es acumulable con el Combo Plus. Para acceder a este pase libre hay que suscribirse por internet, no por la aplicación, porque no les va a aparecer desde allí. Así que ingresan de forma directa a través de www.starplus.com y tienen que verificar que les salga esto, Star Plus Pase Libre, y abajo prueba Star Plus gratis. Si no ven esto, por favor, no se suscriban porque les van a cobrar. De igual manera, en la descripción de este video te dejo el enlace para que ingreses con un solo clic. Ingresan su correo electrónico, leen las condiciones y ahí podrán validar una vez más que es gratis y solo por estos tres días. Luego crean una contraseña, les van a solicitar los datos de su tarjeta de crédito, débito o pago en efectivo por mercado pago. Cabe aclarar que esto es solo un gancho para poder convencerlos de que se queden, pero no porque les vayan a cobrar. Le dan a aceptar y listo, ya pueden acceder a todo el contenido para que hagan maratón este fin de semana a su antojo con lo que más les gusta. Les va a llegar un correo electrónico donde les informan que el registro fue exitoso e inmediatamente la pueden usar. Así que échenle un ojito porque hay bastante que ver y que no les coja el tiempo. Más adelante ya les menciono varios contenidos interesantes que pueden llamar su atención. Si tú solo quieres estar por la promo y ya, te recomiendo que te suscribas e inmediatamente luego la canceles porque se te podría olvidar. Recuerda que tendrás acceso hasta las 11 y 59 de la noche del 12 de diciembre y una vez finalizado el periodo de promoción, se te cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual. Pero, ¿cómo hacer esta cancelación? Ingresan al perfil, luego a cuenta y buscan donde dice suscripción y ahí encontrarán el botón de cancelar. Le sale un listado de por qué no decides continuar con la plataforma, eliges las razones por las que no te convencieron y luego continuar. Y sigues y sigues disfrutando porque ya accediste a este pase y te sale la confirmación de cancelación. Ahora, ¿qué contenidos interesantes encontrarás? Si te gusta el suspenso, recomienda la serie de Chucky, que ha gustado bastante, además que se encuentra con un penúltimo episodio. Está muy, muy interesante para que la vean. Si lo que quieres es divertirte, pues mega recomendada la taquillera película Freak Guy, aseguradísimo que les va a gustar. Si no se vieron el video de por qué es tan genial y con curiosidades, por acá les dejo el enlace. También encuentran estrenos como Love, Victor, Don Capito y Solar Opposites, que se suman a todas las temporadas de This Is Us, The Walking Dead y Los Simpsons. Si lo tuyo son los deportes, podrás disfrutar de partidos de ligas internacionales de fútbol como la League One, la Premier League, la Liga, la Serie A de la UFC 269 y la fascinante definición de una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1. Para quienes quieran pasar un rato con un contenido peculiar, se estrenará la nueva serie de comedia Nazdrovia. También podrán acceder a las nevedades recientes del servicio de streaming como La Comedia Animada de Marvel Modoc, así como los nuevos episodios de Dove Seek y The Night House. También estarán disponibles producciones originales realizadas íntegramente aquí en América Latina como No Fue Mi Culpa, México, Terapia Alternativa, Especiales Star Plus en Primera Persona, Eugenia, China Suárez y el más reciente episodio de Videos Vidas que marcaron la tuya, dedicado a Andrés Calamaro. Bueno, pues para nadie es un secreto que esta es una estrategia para conseguir más suscriptores porque no han logrado las metas y si les queda gustando esta plataforma, como les comenté al comienzo de este video, quiero consentir a dos de ustedes con nueve meses gratis de esta plataforma. Lo que deben hacer claramente es estar suscrito a este canal de YouTube y me envíes el pantallazo de prueba, bien sea por Instagram o Facebook. En la descripción del video te dejo los enlaces de mis redes sociales para que también aproveches a seguirme por allá, nos stalkeamos. Luego de haber enviado la prueba, comentan en este video numeral participando Mari Quiero Mi Star Plus y ya, con eso yo ya sé que ustedes están participando. Y finalizado este pase libre el día lunes voy a estar sorteándolo y en mis historias voy a etiquetar a los dos felices ganadores, se vienen más sorteos. Así que estar suscrito a este canal vale la pena y porque Mari Quiero Mi Star Plus te lo garantiza. Nos vemos en un próximo video.